Creo que están siguiendo a nosotros, y hay un Dios que viene por nosotros. Mundo Animal presenta 5 tipos de rinocerontes Los rinocerontes son unos animales únicos de gran tamaño que cuentan con una piel de color gris realmente gruesa. Existen 5 tipos de rinocerontes distintos en la actualidad y se trata de un animal con un cuerno muy llamativo que hace que actualmente se encuentre en peligro de extinción debido a la caza furtiva. El nombre científico de este gran mamífero es rinocerontidae, aunque después sus nombres varían en función de las diferentes especies, existiendo el rinoceronte blanco, el rinoceronte indio, el rinoceronte negro, el rinoceronte de java y el rinoceronte de sumatra. El hábitat del rinoceronte varía en función de las especies. El rinoceronte blanco puede encontrarse en Sudáfrica y es el más abundante del mundo. El rinoceronte negro puede encontrarse en las sabanas del desierto y en las zonas semidesiérticas de Namibia, mientras que si se quiere conocer dónde vive el rinoceronte indio, se debería saber que su hábitat natural fueron las zonas entre Pakistán y Birmania e incluso llegó a China. Pero en la actualidad solo se encuentra en las zonas de Assam y de Nepal, ubicadas en la India, en las espectaculares praderas y en los bosques que componen las colinas que se ubican al sur del Himalaya. El rinoceronte de java, por su parte, se encuentra en diferentes comunidades entre java y Vietnam y se trata de la especie menos conocida y de las que menos ejemplares existen, prefiriendo refugiarse en selvas tropicales y también en zonas que tengan hierbas altas o diferentes marismas. Por último, el rinoceronte de Sumatra, la más pequeña de las clases de rinocerontes, habita en las zonas de Borneo y de Sumatra. En cuanto a la reproducción del rinoceronte, mientras las hembras del rinoceronte negro son las primeras en ser fértiles sobre los 4 años, las del rinoceronte blanco y el indio suelen serlo entre los 5 y los 7 años. Los machos, en cambio, tendrán edad para procrear a partir de los 7 años, pero normalmente no se reproducirán hasta los 10. Asimismo, todas las especies suelen tener una sola cría normalmente, aunque en algunos casos se han podido llegar a tener dos crías. Las hembras suelen tardar alrededor de dos años en volver a tener una cría. En lo referente a cómo nace el rinoceronte, cabe señalar que estos animales son pequeños al nacer en relación a sus padres, pero ya nacen con un buen tamaño que varía entre los 40 kilos para el rinoceronte negro y los 65 kilos para el indio o el blanco. Tres días después de haber nacido, ya podrán seguir a sus madres. El peso de los rinocerontes también varía en función de la especie de la cual se trate, mientras los rinocerontes blancos pueden llegar a pesar más de 3 toneladas, habiendo pesado el ejemplar más grande jamás registrado, 3.600 kilos. El negro suele pesar entre 800 y 1.400 kilos. Por su parte, el rinoceronte indio también cuenta con un tamaño muy grande, como el blanco, alcanzando normalmente los 2.200 kilos y pudiendo llegar hasta las 3 toneladas. El rinoceronte de Java tiene un peso parecido al negro, que suele variar entre los 900 y los 1.400 kilos, aunque se han registrado casos de animales de esta especie que han llegado a los 2.000 kilos de peso. El rinoceronte de Sumatra es el más pequeño y su peso suele rondar los 700 kilos. ¿Qué te pareció este fabuloso animal? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla y te espero en el video. para que sigamos conociendo más de este fabuloso reino animal.